Que me falte el aire para respirar Que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes, tú Y puedo ser un ciego, caminar descanso Y un millón de brazos lastimé en mis brazos Pero nunca tú no me faltes, tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que el mañana será triste y que no se vaya Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y lo confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes, tú mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes te rejes Como quisiera conmigo canto desamorarte Esta canción en los oídos acostumbrarte Llamar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Rindas de vida por ti todas mis mañanas Porque todas mis amigas ya se olvidarían Y gastaría contigo aquellas monedas Que ese niño he guardado en una cancilla Y serán tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos diario una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes, tú Y puedo ser un ciego Caminar descanso y un millón de brazas Lástime en mis pasos Pero nunca tú no me faltes, tú Mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!